Hoy era un partido clave, no se nos podía escapar. Entramos bien, haciendo desgaste los primeros minutos, por ahí merecíamos un tiro en el palo, que por ahí era abrir el marcador nosotros y después otra vez un error de pelota parada, nos convierten y se nos hizo muy cuesta arriba. Pero bueno, lo fuimos a buscar con mucha fuerza y a lo último encontramos el empate y a lo último el penal, que no hay discusión, un golpe de ello hace un jugador nuestro y bueno, por suerte entró. Creo que buscamos de todas las maneras hoy tratar de sacar los tres puntos, por suerte se nos dio a lo último, ya que salimos con todas las ganas, el primer tiempo por ahí no se nos estaban dando las cosas, tuvimos muchas situaciones y no pudimos concretar. No importaba si jugamos bien o jugamos mal, la verdad que los tres puntos tenía que quedar en casa como sea y bueno, se nos dio gracias a Dios a lo último y por suerte se nos quedó los tres puntos en casa. Gracias. 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 Gracias.